¡Palante! ¡Palante, palante! ¡Palante, palante! Muy bien, regresamos y a continuación vamos a presentar a un referente en el sector deportivo. Él es Luis Bellatín, es Mister Perú en culturismo, nos ha representado a nivel internacional. Así que vamos a escuchar su historia de emprendimiento. Bien amigos, continuamos con nuestras notas de emprendimiento y en esta ocasión en un segmento deportivo. Porque me encuentro acompañado del Mister Perú Luis Bellatín. Él es un deportista destacado en el fisiculturismo, en el fitness. Bueno, él ya nos va a comentar también las diferencias entre culturismo, fitness y todo lo relacionado a este deporte que se está volviendo cada vez más recurrente por muchos jóvenes aquí en la ciudad de Arequipa y también en el sur del país. Luis, porque la imagen es muy importante, pero más importante es nuestra salud. Luis, bienvenido para adelante. Gracias por tu tiempo. Buenas tardes, muchas gracias en verdad por darnos un poco de tu tiempo tan ocupado porque tú estás en pleno entrenamiento para poder alcanzar diferentes también copas representativas que nos hacen sentir orgullosos a todo peruano. Bienvenido nuevamente y bueno, vamos a hablar un poco de ti en esta ocasión. Perfecto, gracias. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, me dedico desde los 13 años al entrenamiento con pesas, al fisicoculturismo. En la actualidad tengo 32 años, más de la mitad de mi vida dedicada a este deporte que me da tantas alegrías, tanto conocimiento en la vida, viajes, todo. O sea, en realidad es lo que amo hacer y ya más adelante hablaremos de lo que nace, una pasión, ¿no? O sea, porque en realidad este es mi día a día. Yo creo que no he nacido para otra cosa que no sea transformar cuerpos, cambiar mentalidades, cambiar hábitos y que la gente sea feliz, se sienta saludable, se sienta contenta consigo misma, mejorar la autoestima de la persona y para ayudarlos, ¿no? Tú, Luis, empiezas desde muy joven, a los 13 años. En ese momento, ¿cuál fue tu motivación de poder decidir dedicarte al 100% a esculpir tu cuerpo? Yo tengo un tío que él entrenaba, él hacía pesas y él también era fisicoculturista. Solo que yo no me animaba a ir al gimnasio porque tenía 12 años, ¿no? Ya cuando llegaron los 13 años yo dije, no, yo entro sí o sí. Yo jugaba fútbol y jugaba, digamos, de manera competitiva y ya, empecé el gimnasio, vi los resultados porque mientras más joven eres los resultados son mayores por factores y por un entorno hormonal positivo para el estímulo del aumento de la masa muscular. Y llegué a un punto de quiebre a los 14 años que era decidido entre el fútbol y el culturismo y no me arrepiento de haber decidido el fisiculturismo como carrera, como estilo de vida y como todo, ¿no? La historia de Luis es muy interesante pues ya que nos comenta que desde muy temprana edad, desde los 13 años, él ha podido desarrollarse en este mundo y en este mundo deportivo, sobre todo esculpiendo su cuerpo. A través del tiempo él ha podido lograr alcanzar muchos objetivos, alcanzar y lograr muchos premios, reconocimientos y ahora es un gran referente del culturismo aquí en nuestra ciudad de Arequipa y también en el Perú. Vamos a continuar escuchando su historia de emprendimiento. Bueno, primero que nada, así como llevaba de la mano el deporte, siempre llevé de la mano capacitaciones como personal trainer, especialista en musculación, especialista en entrenamiento funcional, siempre con las últimas novedades, ¿no? Hasta el día de hoy, yo hace dos meses estuve en Colombia, también capacitándome con gente profesional en el tema. Partiendo del conocimiento, es donde yo empiezo a hacer entrenamiento personalizado, bastante joven, a los 17 años en realidad, y de ahí todo ha sido paso a paso, ¿no? El tema de ser entrenador me permitía recomendar suplementos, suplementación, por ahí empecé siendo un redistribuidor de suplementos, por ahí luego fui un mayorista comprando suplementos a Lima, y de ahí vi el gran paso y comencé a importar directamente suplementos, llevando paralelamente a mi trabajo como entrenador y personal trainer. Luego se dio la posibilidad de poner un gimnasio, puse el gimnasio, iba a ser propietario de dos gimnasios, bueno, ya me separé de esa empresa, ahora ya voy a dar mi camino solo, mi camino propio, como dueño único. ¿Hay un tema de asesoramiento? Por ejemplo, tú ves a la persona y dices, bueno, yo a ti, sí, porque de repente el biotipo que tienes, puedes hacer lo que es culturismo, o tú fitness, o tú de repente cardiovascular. Exacto, por supuesto, o sea, todas las personas tienen diferentes biotipos. Yo no le puedo mandar el mismo entrenamiento, o la misma programación de trabajo, a una persona con sobrepeso, a una persona que tiene un metabolismo acelerado y que baja de peso muy rápido. O sea, como tú dices, ¿no? O sea, cada persona necesita algo específico. O sea, no podemos mandar lo mismo a todos. Eso sería un daño para el cliente, ¿no? Como tu persona. ¿Cómo te estás manejando en las redes sociales? ¿De qué manera tú también te estás conduciendo en este mundo, ¿no? Tú y yo del culturismo, para que la gente te conozca, tenga seguidores y demás? Claro, bueno, definitivamente, para mí las redes sociales es la, creo yo, la herramienta más importante de trabajo. Si lo poco o mucho que me conozcan es vía redes sociales, pero trato de darle un énfasis diferente, ¿no? O sea, por mucho que yo sea físico o culturista, yo trato de que la gente entienda primero mi deporte y de repente le interese para dar sus objetivos personales. No necesariamente yo estoy hablando de poner a cada persona que me busque en un escenario, sino que se sienta bien, que vaya a la playa, se quite la camiseta y se sienta lo más rico, y las chicas con buenos glúteos, buenas piernas, que es lo que queremos todos en general. Pero el meollo del asunto es que todo parte del culturismo. Llámalo como quieras, llámalo fitness, llámalo wellness, todo parte del culturismo, del entrenamiento con pesos. Ese es el tema central. Me parece excelente. Y vamos a tocar también dos puntos muy importantes dentro de esta nota. Así que si nos acompaña, nosotros continuamos dando a conocer un poco del emprendimiento de Luis Bellatino. Y bien, ¿de qué manera Luis se está dando a conocer? Pues él está trabajando mucho en las redes sociales en las cuales pueden ver fotografías en sus campeonatos. Y no solamente eso, como él bien ha dicho, él también comparte tips, comparte recomendaciones. Como coach deportivo, ¿qué es? En cuanto a lo nutricional, también de repente tener una rutina adecuada según la evaluación que sus seguidores le presenten, ¿no? Como el hecho de que si quieren ser de repente fisiculturistas o fitness, solamente hacer cardiovascular. En fin. Bueno, pues vamos a continuar con la historia de Luis. Mi proyecto principal, como te dije, es mi emprendimiento ahora, que va a ser un gimnasio para un segmento exclusivo, digamos, que adquiere resultados. Junto con la tienda, junto con el pequeño spa que vamos a tener de escepticismo. Y a mediano plazo, yo quisiera que sea mediano, pero bueno, que tome el tiempo que tenga que tomar, yo quiero dedicarme a la venta de franquicias de mi gimnasio. Que la gente, que empresarios, gente que quiere invertir, vea mi proyecto, vea el servicio que brindamos y quiera apostar por lo mismo, ¿no? En diferentes sectores de Arequipa, porque, o sea, si bien hay muchos gimnasios, lo que queremos brindar es algo diferente. Dentro de este mundo tan competitivo como el culturismo, tú has podido ya tener un posicionamiento con tu nombre, tu apellido, Belatín. Sí. ¿Tu gimnasio, este nuevo proyecto que tienes, va a llevar tu nombre? ¿Y cuándo los estarás aperturando? Es muy buena pregunta, porque justo yo estoy en ese... consultando con mucha gente especialista en el tema de negocios. Inicialmente sí iba a llevar mi apellido, pero viéndolo ya por un lado de que, como te dije, ¿no? La idea es vender franquicias en un momento. De repente vamos a crear una marca que esté muy ligada a mí, que la imagen sea mi persona y el asesoramiento y todo eso también sea, venga, venga, venga de mi persona, ¿no? O sea, justo ese tema lo estoy viendo toda esta semana para decidir, ¿no? Y bueno, si Dios quiere, abrimos ya en mayo. En mayo ya estamos aperturando las instalaciones. Sí, definitivamente. Como tú dices, para mí es como una competencia. Ya gané la competencia, gané la competencia nacional. Vienen más competencias que me encantaría estar presente, pero primero lo primero, ¿no? O sea, así como uno le da importancia a su deporte en su momento, también tienes que darle importancia a tus proyectos y al final es lo que vas a vivir, ¿no? Que es mi negocio, es mi empresa. Realmente, Luis, ha sido una entrevista muy amena en la cual hemos podido conocernos y motivarnos. Porque obviamente, viéndolo al hombre, así como dicen, bien chapado, uno también da ganas de volver al gimnasio, poder entrenar. A pesar de repente, las lesiones o algunas cuestiones que tengamos, todo es superable. Y acá es, Luis, un gran ejemplo de superación. Así que bueno, te agradecemos tu tiempo, Luis. Te deseamos muchos éxitos. A seguir emprendiendo y cumplir con todos los objetivos que te has trazado, tanto personal, como culturista, como también empresario. Perfecto. Vamos para adelante, sí, hombre. Perfecto. Bueno, él ya dijo las palabras, así que yo no voy a agregar más. Más que decirles que sigamos en contacto. No se muevan porque tenemos mucho más para ustedes. Muy bien, pues ahí hemos tenido toda la referencia de Luis Bellatín, un personal trainer con ganas de emprender en diferentes ámbitos empresariales, como el hecho de tener su propio gimnasio y también ser un referente del culturismo aquí en nuestro país. Muchos éxitos, Luis, en todos los campeonatos en los cuales nos puedas representar. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos enseguida.